¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Primera en despertar otra vez! ¡Ya van 25 días seguidos! Al tener super velocidad, creo que soy la primera en dormir y en despertar. ¡Y como ya estoy despierta, es hora del super reje! ¡Sende ya transformación! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Abran paso! ¡Guau, guau, guau! ¡Es lo más rápido que me he cepillado los dientes! ¡Nuevo récord personal! ¡Ahora veré si puedo romper mi récord de llegar al desayuno primero! ¡Alegría! ¡Patitas listas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, hola, Río! Gracias por evitar que saliera en pijama. Además, ¿por qué ahora son tres? ¡Día de waffles! ¡Mis favoritos! ¡Los míos también! ¡Transformación! ¡Estaban deliciosos! ¡Iré a pedir otro plato! Bueno, ese era el último waffle. Pero me queda mucho de eso. ¡Otro nuevo récord personal! ¡Por comer la mayor cantidad de waffles! No pensé que podría hacerlo, pero lo hice. ¡Hurra! ¿Y qué tal una carrera por el sendero? Pero eso será dentro de una hora. ¡El autobús no espera! ¡No lo sé! Y a su izquierda pueden ver el taraxa como fichinale. O como se le conoce más comúnmente, diente de león. ¡Hola, chicos! ¡Centella! ¿Por qué llegas después de nosotros y fuiste la primera en salir después del desayuno? ¡Oh, esta es mi cuarta vuelta al camino! ¡Trato de mejorar mi tiempo con cada vuelta! ¡Nos vemos! ¡Modo Kids activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.